Amigos de Fútbol Connect, finalizó el partido de una tarde muy calurosa aquí en Santa Cruz y me encuentro con el corredor, así lo denominan a él, Mauricio López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Finalizó el partido, se llevaron la victoria. Sí, gracias a Dios, corrimos harto, más que todo en el segundo tiempo. Bueno, desde el minuto 16 por ahí, que se nos da el primer hombre expulsado, pero bueno, esto es fútbol y hay que correr hasta los 90, hasta que toque el pito el árbitro. Bueno, ocurren estos inconvenientes, ¿no? En este caso ocurrió al principio del partido. ¿Afecta esto? Sí, afecta, digamos, sobre todo los que estamos en el banco, digamos, yo estaba con muchas ganas de entrar. La verdad que yo no puedo venir mucho a los entrenamientos por temas de estudios, de trabajo, pero bueno, siempre a la disposición del técnico, gracias a mi compañero por bancársela igual. Entonces ya uno entra con eso, digamos, tiene que tener cuidado, el árbitro saca amarilla, roja a la primera, entonces uno tiene que tener más cuidado, ¿no? Pero bueno, hay que meter fuerte igual porque es fútbol, ¿no? Entonces es algo de contacto. Pero bueno, supimos contrarrestar sus errores y lo sacamos adelante el partido. Muy bien, Mauricio, comentanos también acerca de tu apodo, el corredor. ¿Hace cuánto te llaman así? No, a mí desde chico, desde que estaba en la Tawiche, la verdad es que comenzó como un apodo, pero es mi segundo apellido. Entonces se quedó, digamos. Ah, ya muy bien, o sea, que viene a ser apellido y apodo al mismo tiempo. Sí, sí. Muy bien. Mauricio, ¿a quién va dedicado este triunfo? Bueno, primeramente, gracias a Dios, porque me sigue permitiendo jugar este lindo deporte que es el fútbol. A mi familia, a mi padre, a mi madre, que siempre me aguantan, me apoyan siempre. Y a mi corteza igual va dedicado el gol para ella. Bien, ¿algunas palabras para ella? Mi amor, te amo mucho. Gracias por el apoyo y el gol es para vos. Muy bien, Mauricio. Muchas felicidades en nombre del Fútbol Connect y mucho éxito para más adelante también. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect.